Vamos a bailar, vamos a gustar Vamos a bailar bonito, moviendo bien el besito Te puedes bailar, te puedes bajar Te puedes sabrosón, al ritmo de este confiado Vamos a bailar, vamos a gustar Vamos a bailar bonito, moviendo bien el besito Si te eres casado y si eres abusado No te entregas siendo vieja Porque te pega y te deja Está bueno la gente, parece que te crees siente Si el río está todo da para ponerte a pistear Vamos a bailar, vamos a gustar Vamos a bailar bonito, moviendo bien el besito Vamos a bailar Este puenteño lleva tu tío Pa' que pueda controlar Una murera pa' bailar Esta buena una piste Para el siguiente que sientes el día está todo da Para la policía, vamos a bailar, vamos a gustar Vamos a bailar bonito, moviendo bien el besito Y ese pitido, que se en esta vuelta va con Sonora Dale Jesús Si le quiere llegar, no, no hay pirri Ok, ok, estamos en la cumbre del río, compadre Hace ratito por ahí estaba pendiente ese tema Ahí se lo estamos enviando con mucho cariño